Ahí llegaron los tipos esos El, 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 el El, el, el El, el Solar 1 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 Solar 2 Aló, 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 aló Si buenas tardes Eeeeh Será que me puedes poner la canción Sí, claro. Tengo el título Eeeh... la canción se llama Aguaneloyo ¿Cómo? Aguaneloyo Aguaneloyo... a ver... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!